qué tal amigos cómo estáis no tenía demasiado claro si compartir con vosotros esta maravilla pero creo que es noticia hay que darlo a conocer aquí en el canal y de hecho vamos a fundar una nueva sección de cotilleos de chismes en plan jocoso en plan humorístico para que nos divirtamos es noticia que el cholo simeone ha fundado una nueva modalidad de ajedrez me ha llegado hoy literalmente por todas las redes facebook whatsapp por todos por todos los lados de twitter esta fotografía del cholo simeone pensando con un tal yo cogió que luego ya ha descubierto que era su hijo una fotografía en la cual los dos se encontraban en una playa parece que tiene muy buena pinta la playa de arena blanca jugando al ajedrez que mejor no que poder estar jugando al ajedrez en la playa la verdad es que el aspecto tenía mala pinta de entrada no sea intuitivamente me parecía que algo no 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 cuadraba en esta fotografía y claro cuando uno se pone a investigar un poco en detalle se da cuenta de que el tablero está mal colocado es decir el cuadro negro está a la derecha y debería haber un cuadro blanco esto es relativamente habitual en la publicidad en las películas en muchas películas esto se hace mal bueno podríamos dejarlo pasar pero claro cuando uno se pone a investigar todavía más en detalle se da cuenta de que es que el negro es decir solo simeone no tiene el rey entonces esto de jugar al ajedrez sin el rey es como hacer esgrima sin espada una cosa así y me ha parecido mágico o sea esto sólo se puede conseguir partido a partido no puede ser en casualidad y bueno en puestos a defender al solo digo bueno a lo mejor es que no está jugando al ajedrez a lo mejor es que está jugando a las damas y me he puesto a mirar la posición y digo bueno a ver si es que todas las piezas están en casillas del mismo color no como como si fuesen las damas pero utilizando las piezas del ajedrez y me doy cuenta de que no no es así y además que el blanco tiene 50 millones de piezas contra cuatro peones y una dama que no sé cómo se las ha ingeniado para que le coman el rey y no le coman la dama y le coman todas las piezas o sea es que es que mágico de verdad de esta nueva modalidad de ajedrez bueno quería compartirlo con vosotros me ha parecido una curiosidad muy muy divertida claro por supuesto los comentarios vamos de todo tipo han aparecido desde la villada desde la propia federación internacional de ajedrez en muchísimos en muchísimos medios ha aparecido la posición de hecho aquí la tenéis esta posición es que es es que buenísima o sea es maravillosa no me parece esto mucho mejor que el torneo de candidatos sinceramente y bueno quería compartirlo con vosotros para conocer vuestra opinión para que me dejéis vuestros comentarios se habla de la táctica abu dhabi y bueno hay todo tipo de respuestas y demás no bueno por mi parte yo no me llevo las manos a la cabeza no me parece ni un insulto al ajedrez ni una desfachatez ni me siento ofendido me parece una anécdota curiosa yo también soy un paquete al fútbol y bueno y también me gusta jugar eso sí juego siempre con porterías y no lo comparto en twitter pero bueno si uno se expone a compartir esto pues es lo que tiene no que que puedes caer en esta trampa no de ser malo a jugando al ajedrez que no hay ningún problema en ser malo sino en estar en una posición como como el pensador de de rodén y en realidad estar jugando a un juego que no existe a un juego que tú mismo te has inventado para jugar contra tu hijo en una playa es que es buenísimo bueno espero vuestros comentarios amigos algo curioso algo totalmente distinto y bueno si os gusta esta sección que ya digo la vamos a fundar en este mismo momento gracias al tema de la foto de cholo seguiremos compartiendo de manera así divertida pues noticias que vaya encontrando de del mundo del ajedrez bueno amigos un cordial saludo y hasta muy pronto chao